... Los veteranos oyentes de la cadena SER reconocerán esta música de inmediato... ...dirán, nacida libre, no, pesado, no estamos hablando de tele... ...estamos hablando de el gran experto en naturaleza... ...el tipo que más sabe de plantas y de animales de todo el hemisferio norte... ...de nuestro biólogo de cafetera... ...de cafetera... ...él es Antonio Gruya... Gracias muchachos... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ayudáis a cantar? Venga, sí... La letra es libre, eh... ...de los animales... ...que viven en el monte... ...a su puta bola... Venga, vamos al tema... Antonio Gruya, por favor, por favor... ¡Madre mía! ¿Cómo has venido, no? ¿Cómo has venido, no? Me emociona, me emociona... ...me emociona mi sección... Y casi explotas... ¿Qué pasa? Está a punto de explotar... Eres como una especie del hermano monge de Thor... Gracias, 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 gracias... Menos mal que no sé quién es... Bueno, no, amigos... Muy buenas noches... Bienvenidos a la sección de los animales, de las plantas y de los bichejos... Has estado viajando por medio mundo buscando animales extraños, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí... Eres como un fran de la jungla loco... Es decir, que ya es decir... No, a mí yo soy un fran de la jungla, pero que no me gusta tocar los bichos... A mí no es... Me asco, la culebra, la mierda, me asco... Entonces voy por la selva y digo, mira... Y digo, mira un mono... Y ya va alguien, seguramente... ¿A hacerle las fotos? Ya va a hacerle las fotos... ¿A dónde has estado, Antonio? ¿A dónde has estado? En Tanzania... ¿Está en Tanzania? He estado estudiando una especie de culebra, curiosamente... Sí... ...que brilla con las luces LED... ¡Hombre! Sí, sí, sí... Entonces hemos estado intentando concienciar a los tanzanios... Sí... Porque se ve que las cogen de la selva... Se las enrollan al cuello... Se van a la discoteca... Y a flipar... Porque les gusta que con la luz de la discoteca... Brilla en la oscuridad la serpiente... Ah, está muy bien... Y están todo el rato ahí bailando con la serpiente enrollada... Y hemos dicho, tanzanios... Respetar un poco a la culebra que brilla con la luz LED... Pero... ¿Se llaman tanzanios? ¿Los nacidos en Tanzania? ¿Tanzanios? Yo le llamaba tanzanios... ¿No son tanzanillos? Puede que sí... Si son pequeños, sí... No sé... Bueno... Bueno, ¿de qué vienes hablando, señor? Sí, no, que estabais hablando de gente pesada... Pero bueno, los animales también pueden ser muy pesados... Los animales, ¿no? Sí... Los animales son buena gente... Que... No, señor... Ya veréis... Si abrimos teléfonos, ¿cómo empieza a inundaros la centralita? Gente llamando... Diciendo que conoce... O ha visto... O sabe de alguien... Que conoce un animal pesado... Pero no me vale que sea una morsa o una orca... Que no, no, no... Pero si los animales son majísimos... Si tú ves los vídeos de Facebook, ¿cómo va a ser pesado? Ese entrañable lémur que está ahí mordisqueando el pene de otro lémur... Que abrás teléfono, ya verás cómo sí... Venga, va, pues abrimos teléfonos... Mira, ya tenemos a alguien... Sí, alguien que quiera hablar con Antonio Gruya... Hola, buenas noches... Hola, buenas noches... ¿Qué me cuentas? Me llamo Candanchu... Hola, Candanchu... ¿Desde dónde llamas? Pues ahora mismo desde Sierra Morena... Claro, ¿por qué pregunto? Bueno, ¿qué nos querías contar? Sierra Morena... ¿Eh? ¿Tienes algún animal pesado? O sea, ¿le das la razón a Antonio Gruya de que los animales son pesados? Pues sí, a ver, mira, yo te explico... Yo vivo en Sierra Morena... Sí... En pleno monte... Ahí en la sierra... Vivo dentro de una cueva... ¿Conocéis Sierra Morena, no un poco? Las cuevas no... Bueno, pues vivo en una cueva... ¿En la sierra? Sí... Sí, vale... Entonces, yo me vine aquí por una serie de circunstancias... Porque no me gustan las personas... Porque no me gustan las calles... Porque no me gustan las farolas... Ni las rotondas, ni las farmacias... No me gustan las aceras... Vale, los núcleos urbanos... Los núcleos urbanos... Queda claro que eres un... Bueno, entonces... La verdad, pero es que por culpa de un animal... No he encontrado aquí la paz que yo buscaba... Es decir, yo venía aquí buscando la paz... Que yo no hallaba en la ciudad, en las urbes... Vamos a ver... Y yo entonces me vine aquí... Pero resulta que por culpa de un animal... Pues no encuentro la paz... ¿Qué animal se trata? Un lobo... Un lobo... A ver, por las noches aquí... No es extraño escuchar cómo aullan los lobos... Porque es en Sierra Morena... En Sierra Morena hay que hay lobos... Es normal que haya lobos... Y que aúllen por las noches... Pero no me digas... No me digas que te molestan el aullido de un lobo... Si es precioso de escuchar... En general sí... Pero es que hay uno en particular... Hay un lobo... Un lobo... De la manada esa que sí... Sí, sí, sí... Que no se queda solo con el aullido... O sea, va más allá... O sea... ¿Cómo que va más allá? Hace algo más que aullar... Sí, sí... Pues que aulla... Pero lo hace por soleás... O se arranca por fandanguitos... Es muy pesado... ¿El lobo? El lobo, el lobo... No te entiendo... ¿Tienes pruebas que demuestren eso, tío? Os he enviado un audio por WeTransfer... Ajá... Ponedlo y lo vayas a entender... Pero David, te han enviado un audio por WeTransfer de... ¿WeTransfer? De un lobo... Sí... Pues vale... Es que es que... Es que es el lobo... Vamos a poner el audio que has grabado... A ver, a ver ahí, a ver ahí... Vale, a ver... Toma... Toma... Garza... ¡Ole! El abre puertas al sol... Y la copla no tiene muralla... A veces a las seis de la mañana... Pero, ¿ese es el lobo? ¿Ese es el lobo? Es que ya te digo... Es que solo... Si lo hiciera por la noche de luna llena, pues vale... Pero es que... Antonio, aclárame esto, por favor... Cada puta noche... Tiene el tío ahí montado... Yo qué sé... Me tiene loco... O sea, me tiene loco Antonio... Pero no sé qué hacer... Me ha dejado para ti difuso... ¿Tú no sabías que existía un lobo flamenquito? Yo no existía... Yo no sabía... Deben ser exclusivos de Sierra Morena... ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Pero claro, es realmente particular este caso... Yo no sé qué de aconsejarte... ¿Y las palmas cómo las da? No sé... ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! A ver... Yo puedo aconsejar que te compres una guitarra y te unas a él... Poco más te puedo decir que... Pero también puedo coger la guitarra... Ir para allá... Y destrozarle la cabeza al lobo con la guitarra... A guitarrazo... Pues está bien... A mí me da igual lo que haga con el lobo... A mí... No, no... No seré yo el que te diga que no... No, no... Porque vamos a ver... Yo a mí el flamenco... Pues sí, un ratito... Vale, vale... Y además no tiene pellizco... Este lobo no tiene pellizco... A ver... ¿No te ha encantado? Pero no, no... ¿Qué dices? Tiene arte... A ver, escuchémoslo... A ver, dale por ahí... Eso no tiene arte... Eso no... Pero cuando canta, sí... A ver... Bueno, bueno... Hace mejor el flamenco que el aullido... Vale... Cantanchu, estamos realmente impresionados... Con este documento que nos has traído... Desconocíamos la existencia... En la península ibérica... De un lobo flamenquito... Esto es un hito... Sí... En la historia... Cantanchu, muchísimas gracias... Bueno... Y... Cómprate la guitarra y únete a él... No le des guitarrazos... ¿Vale? ¿La guitarra de seis cuerdas o doce cuerdas? Catorce cuerdas... A ver si la encuentras... Y con las dos que sobran te ahorcas... ¿Vale? Venga, Cantanchu... Adiós... Un abrazo... Antonio, ha sido un placer... Voy a dirigirme a Sierra Morena... A estudiar el caso... Ahora mismo... Ahora mismo... Ahora mismo... Eso es mentira... No, me voy ahora... ¿Qué coño? Si tienes el sello de la discoteca... Vas a volver ahora... Verdad, voy a la discoteca ahora... Venga, Antonio... Adiós... Muchísimas gracias... Adiós, Majo... Buenas noches...